El lujo de gardenias Tiene tu voz Bellísimos destellos El lujo de luz En tu mirada Corriste en su marido De alegre todas Se mueren tus cabellos Tu alón me asegurará El lujo de gardenias El lujo de gardenias Perfume de gardenias Perfume de gardenias Perfume del amor El lujo de gardenias El lujo de gardenias Perfume del amor Y en el aplauso Perfume de gardenias Perfume del amor Perfume del amor ¡Gracias!